¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡A ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡A ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡A amparamos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! ¡Oh, consuelo del mortal, a ampararnos y llevarnos a la patria celestial! La reina del cielo, a ver a la Virgen, a ver a la Virgen. Vamos, pastorina, vamos, pastorina. Vamos, pastorina, vamos, pastorina. A ver a la Virgen que nos dice que es la estrella, la reina del cielo, a ver a la Virgen, a ver a la Virgen, a ver a la Virgen. Él es esa estrella que a las almas guía, la reina del cielo, la Virgen María. La reina del cielo, la Virgen María. La reina del cielo, la reina del cielo, la reina del cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!